Y una vez más, un armado y los diamantes Mi corazón está marcado por tu nombre, te pertenece 100% solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar, porque sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito, no resistiría, no te golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito, no resistiría, no te golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, tic-tac, se puede parar El tic-tac de mi corazón, tic-tac, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, tic-tac, se puede parar El tic-tac de mi corazón, tic-tac, me puede fallar Mi corazón está marcado por tu nombre, te pertenece 100% solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar, porque sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito, no resistiría, no te golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito, no resistiría, no te golpe más, no lo aguantaría Puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, tic-tac, se puede parar El tic-tac de mi corazón, tic-tac, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, tic-tac, se puede parar El tic-tac de mi corazón, tic-tac, me puede fallar Mi corazoncito no resistiría Otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría Otro golpe más, no lo aguantaría Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazon Se puede parar El tic-tac de mi corazon Me puede fallar El tic-tac de mi corazon Se puede parar El tic-tac de mi corazon Me puede fallar Y en el DF Goza los Reyes de Espinosa ¡Hasta la pariente! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina